...que no tenía para poder atender la época de invierno, que es muy compleja desde el punto de vista respiratoria. Recién le preguntaba y estábamos con menor reclamo que el año pasado, así que creo que esto muestra que además de la obra pública y de la gestión en la infraestructura, se está gestionando mejor en los servicios básicos del Estado. Eso es lo importante. El servicio básico del Estado no es solamente tener un maestro y un alumno en el aula, sino tener un aula de a poco y a medida que vayamos pudiendo, un aula que esté en condiciones. Por eso estamos tan ocupados de hacer mejoramiento en las escuelas, no tanto escuelas nuevas, sino más que todo mejorar las 1.300 edificios que tenemos en la provincia. Lo mismo pasa con las comisarías y con los centros de salud, como el Salto de las Rosas, estamos por empezar el de la isla y claramente los hospitales más importantes. Estamos trabajando en los grandes hospitales de todos los oasis de la provincia. Como datos solamente, después me retan porque no los digo, uno tiene mucha información y por ahí quiere transmitirla toda junta. En la zona sur, en el oasis sur, que comprende los tres departamentos del sur, tenemos 225 obras, entre terminadas, en obra y visitadas. Junto con una nación también que está apoyando en materia de habilidad nacional, como ustedes han visto, todos los accesos importantes del departamento se están trabajando fuertemente. ¿Cuánto hace el monto de los ciudadanos? Si sumamos lo de las viviendas, que en solo viviendas se han invertido y se están invirtiendo 1.230 millones de pesos en la zona sur, si sumamos las viviendas y las obras grandes de habilidad nacional, que incluye la terminación, por ejemplo, de la Ruta 40 Soneado, que se termina ahora a fin de año, estamos en 6.400 millones de pesos en estos dos años y medio, entre obras terminadas, que ya prácticamente hay 124 obras terminadas, con habilidad provincial, con habilidad nacional, el IPB, con la gente, digamos, de Aysan, con, obviamente, todo el dinero de la infraestructura, y tenemos 27 obras en proceso, entre las cuales está el Chetacó, que es muy importante, y otras obras que están en ejecución para llegar a las 225. Y realmente, voy a insistirlo de nuevo, vamos a seguir viniendo a nuestro querido Asisur a invertir y a poner la plata de todos los mendocinos acá también. Y esto creo que se está viendo, y se está viendo en cosas estructurales, no solamente en cosas que por ahí son lindas para mostrar, pero en cosas estructurales, como es el puente Bajo Badén, que se está haciendo en el río Colorado, que eso es estratégicamente para el tránsito y para la conexión del departamento muy importante, mejorar este gran hospital, que es central para el funcionamiento de todos los que menos tienen, porque el servicio público de la salud pública la usa el que menos tiene, el que más le pega, digamos, la necesidad, y lo mismo con la salud y la educación, que creo que ustedes han visto el trabajo que estamos haciendo en escuelas, pequeñas cosas, ¿no? Pero importantes al fin. Así que esa es un poco la idea. ¿Qué porcentaje de avance tiene la obra del hospital? Lleva 20 días de obra, está en menos del 1%, han empezado con todo lo que es rotube, la parte de romper, la parte sucia, pero lo bueno es que como se está trabajando en una zona del hospital externa, no interfiere en el funcionamiento normal, así que la gente en general no va a sufrir la obra, más allá de algún permita de estacionamiento, porque le hemos quitado el estacionamiento, y estamos preparando seguramente la posibilidad de armar otro estacionamiento en un lugar que tiene disponible el hospital, y lo que estamos charlando con el equipo de proyectistas. Ministro, desde el gobierno están importando una ley de la Cámara de Diputados para beneficiar a los productores de la provincia. Bueno, yo envié hace más de un mes una nota a la legislatura pidiendo que no demoraran más el tratamiento de proyectos que tengan que ver con algo que pasa hace más de 50 o 100 años en la provincia, que es que los productores, al momento de entregar su producción, ya sea de la fruta o de la viticultura, o de cualquier producción primaria que luego tiene industrialización, no tienen absolutamente un papel o un contrato que les permita luego protegerse de cambios que le vaya a hacer algún especulador, si siempre los hay, no son la mayoría, pero siempre los hay. Por eso le pedí por escrito primero, y ahora lo he dicho también de nuevo en los medios, lo he planteado hasta en diarios nacionales, que hemos visto que como ha sido una buena cosecha que va a haber abundancia de uva, o ha habido abundancia de uva y por ende de vino, ha habido algunas acciones especulativas, y esas acciones especulativas siempre van a la línea más fina, que es la del productor. Estamos escuchando al Ministro Martín Kersner desde el Hospital Sistaco. Escuchamos, dale. ...a más de 50 años por lo menos, que no hubo voluntad política de hacer cambio de fondo, como lo hicimos con el Acuerdo de San Juan, como lo hicimos con la Ley de Seguridad Agrícola, con esta Ley de Contratos, para que cuando el productor entregue, le firmen un contrato que tenga una serie de requisitos. Por lo menos, ¿qué está entregando? ¿A qué se lo está entregando? Un precio que puede ser modificado en términos de ajustarse, después como corresponde, y un plazo entre el cual se le va a cancelar la producción entregada. ¿Por qué es importante ese contrato? Porque ese contrato registrado le permite al productor luego acceder a ciertos tipos de financiamiento, por ejemplo. Porque si el productor no tiene un solo papel firmado, y no tiene los cheques en la mano, no puede acceder al financiamiento. Por ejemplo, Cudaval, que es nuestra sociedad de garantía recíproca, hoy en día, si uno va y le firma un contrato a un productor, diciéndole que le va a comprar la cosecha, le pueda adelantar o le pueda salir adelante para tomar préstamos de fondo de transformación a tasas que son muy buenas para poder capitalizarse y para poder afrontar la tarea que ellos tienen. Entonces, lo que queremos es meter al productor en la formalidad. Todo esto hace muchos años que no pasa. Entonces, a mí me sorprende. Yo llevo un año y medio como Ministro de Economía, y me sorprende que tantos años, tantos gobiernos pasaron y nunca se dictó una norma para que se le exija un contrato como se le exige en Chile. Ustedes cuando van a trabajar firman un contrato. Yo trabajo y cobro. Ustedes van a hacer una obra pública, firman un contrato. Yo hago la obra pública y me pagan. Ustedes van a vender un bien y firman un presupuesto, un contrato. Bueno, en la agricultura, en la agroindustria, eso no existía. ¿Dónde estuvieron los que deberían haber hecho los cambios de fondo? Bueno, acá vamos a hacer las cosas. Como nos costó hablar de la alovesia, que es una realidad, y tuvimos que pedir a los productores que pusieran de nuevo el hombro, porque era un bien para ellos, y todos los mendocinos hemos puesto plata para ayudar en la alovesia este año, ellos también lo van a hacer. También hay que ser justos. Y a los industriales, que compraron a 20 pesos el dólar, y ahora van a vender a 28, 29 pesos el dólar, por lo menos firmarles un contrato originalmente, como para que el productor tenga la posibilidad de tener asegurado cuándo y cómo va a tener el dinero, por mucho o poco que sea. ¿Y qué pasa con el Tesoro del Viento? Bueno, vamos avanzando. El Tesoro del Viento ya, gracias a Dios, es una masa crítica imparable. Para mí es una obra imparable. No, es una obra imparable. Fíjense, en 20 años se habló mucho, y en dos hicimos una inversión de más de 50 millones de pesos en proyectos, en estudios. Logramos con el Coirco que nos aprobaran. Logramos que la Corte le dijera que no a la máquina de impedir Berna. Logramos que tuviéramos la posibilidad de que el presidente laudara a favor de las cuatro provincias del Coirco que están de acuerdo con el desarrollo de la región. Logramos hacer el decreto de expropiación que lo acabamos de firmar. La ley se dictó en la legislatura, cosa que no había ley, pues se hablaba mucho, pero no había ley que aprobar el proyecto en la legislatura. Con voluntad política, decisión, se logró. Y hoy estamos terminando las 1.500 fojas de pliego, y ya vamos por la quinta revisión con las autoridades nacionales. Es una tarea que debería hacer la Nación, pero la estamos haciendo nosotros y la estamos coordinando con ellos. Es imparable, porque la Nación necesita una energía más barata. Necesita que volvamos a planificar la energía. Pues estamos acá producto de lo que no hicimos todos los argentinos.